¡Suscríbete al canal! La familia también resulta ser algo muy importante, es de Ileana F para todos ustedes, les agradecemos sus pulgares arriba y compartir el video si les gustó, ya saben para que esta comunidad siga creciendo, estás escuchando Relatos de la Noche. Lo que estoy a punto de contarles sucedió hace cuatro años ya, y es, si no me equivoco y a menos que haya pasado algo que yo no sepa, la primera vez que alguien lo comparte fuera de la familia. La familia ocurrió por allá en Villa Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México. De allá es la familia de mi papá y la de mi mamá, que se conocieron jóvenes y se vinieron al norte de la ciudad. Ambos eran de familias grandes. La de mi papá se acabó pronto en un incendio. La de mi madre sobrevivió viviendo en la misma casa con una vista preciosa al despoblado, pero un pleito entre hermanos provocó que al final todos se alejaran, culpando quizás a la abuela de no haber tomado partido. Y es que todos pensaban que el suyo era el justo, todos pensaban que su mamá los había traicionado en no apoyarlos. Así fue como yo rara vez la veía, y como en las fiestas de fin de año ella se le tenía que pasar solita. Se negaba a irse con sus hermanos, y prefería pasarlas ella sola, dormirse temprano. Supongo que ninguno de sus hijos podía pasar la Navidad con tranquilidad al saber que su madre estaba sola. Mi mamá por lo menos, sufría en silencio cada Navidad. Era orgullosa la abuela, y se negó a pedirle a sus hijos que la visitaran, aunque supongo que estaba completamente consciente de que ella era la que estaba más cerca de tener la razón. Ya saben ustedes, supongo, cómo son las familias y sus pleitos que luego de años van perdiendo sentido, pero el tiempo perdido, ese no se puede recuperar. Se acercaba la Navidad, era el año 2015, cuando recibimos la llamada. Yo respondí, mi abuela quería hablar con mi mamá, se escuchaba algo nerviosa. Como mi mamá no estaba, mi abuela habló con mi papá, se sentía enferma, y estaba hablando con todos sus hijos. Decía que no fuera a ser que se fuera y perdiera la oportunidad de estar en buenos términos con todos. Platicara un buen rato, y entonces, le contó otro detalle. Algo extraño, algo que hizo que mi papá cambiara el semblante. Y es que en cierto momento, mi abuela se alejó del teléfono. Espera hijo, anda algo allá afuera, le dijo mi papá, quien escuchó como del otro lado de la línea, los perros de mi abuela, ladraban, gruñían. La abuela caminó cerca del teléfono, abrió la puerta, salió. Dice mi papá que se alcanzaba a escuchar el viento soplando, y entre ese sonido, la voz de la abuela gritando. Gritando groserías, alejando algo de la casa. Perdón hijo, es que ya regresó ese maldito perro, pero ya le volví a dar su merecido. A mi papá le pareció muy raro lo que acababa de decir, y es que la abuela adoraba a todos los perros. Los cuatro que tenía eran callejeros, que había encontrado abandonados en la calle. Era la persona más cariñosa que conocemos con los perritos, con cualquiera que se encontraba. Por eso era tan raro. ¿Qué perro, suegra? Un maldito perro enorme que anda rondando la casa desde hace días. Pero no te preocupes, voy a salir para estar al pendiente por si vuelve. Dile a Marta que me hable en cuanto pueda. No pudo responder nada a mi papá. La abuela le había colgado sin esperar su despedida. Me platicó entonces todo, y aunque sí era un episodio algo inusual, yo no entendía por qué mi papá se quedó tan preocupado. Tampoco por qué salió al carro a platicárselo a mi mamá. Mis papás se salen a hablar al carro solo cuando discuten, en un intento porque nosotros no fuéramos testigos de sus pleitos. Funcionaba, sí, pero igual nos preocupábamos cada que lo hacían. Pero esa ocasión fue distinta. Cuando terminaron, mi papá entró directo a su cuarto. Mi mamá se quedó hablando por teléfono en el patio a pesar del frío. Y luego entró. Me miró. Me dijo. Vamos a pasar esta Navidad con tu abuela. Para mí fue una noticia sorprendente, pero muy, muy buena. Cada vez veía menos a mi abuelita. Cada vez la sentía menos como de mi familia. Y el hecho de verla, de pasar por primera vez desde que yo recordaba ese día con ella, me llenaba de felicidad. Mi mamá se puso a hacer una maleta y me dijo que se iría de una vez. Le pregunté que por qué y me dijo que mi abuela no quería estar sola. No podía estar sola. Estaba enferma. No era bueno. Sin embargo, el trabajo le complicaría las cosas a mi mamá. Teníamos una papelería y era ella la que realmente tenía toda la administración. Y esos días vendía mucho papel de regalo y adornos navideños. Era nuestra mejor época del año. Yo me voy con ella si quieres. Si van a ir mis tíos, ¿le puedo decir a Abigail? Ándale, ma. Déjame ir. Mi mamá aceptó después de que le insistí un buen rato. Mis tíos le dieron permiso a mi prima Abigail de irse conmigo también. Y la mañana siguiente, ya teníamos todo prácticamente listo. Ninguna de las dos había ido nunca en transporte público a con la abuela. Pero al final de cuentas, dimos con el lugar sin tanta dificultad. La calle era justo como la recordábamos. Parecía que el tiempo no había pasado por ahí. No puedo explicarles el gusto de ver a la abuelita de nuevo. No de paso como lo habíamos hecho algunas veces antes. No en un funeral. La vimos, la abrazamos, nos hizo de comer, nos contó historias. Muy pronto se nos hizo de noche y el viento empezó a soplar de una forma que yo no recordaba haber escuchado en la ciudad. Los perros se escondieron en sus casitas junto a la puerta. De repente, empezaron a llorar. Abigail se quedó callada. Abigail se asomó por la ventana. Pero, hay un perrote queriéndose meter por la puerta de atrás. La abuela tenía un espacio en el que sembraba en la parte de atrás de la casa. Por eso, tenía una puerta que daba hacia esa zona. Ahí, se encontraba un perro que, así en cuatro patas, pasaba sin problema su cabeza por encima de esa puerta. Mi abuela tomó un machete y se fue para allá. Vi cómo le pegó dos machetazos a la puerta, al lado del perro, que parecía no intimidarse en lo más mínimo. La miró. Miró hacia nosotras, que teníamos a los perritos de la abuela en los brazos. Y así, tranquilo, dio media vuelta para caminar al cerro, como si nada. La abuelita no dejaba de gritarle groserías. Abuela, ¿por qué le haces eso? A lo mejor tiene hambre, le dijo Abigail. Hambre no tiene. Tiene días por aquí. Primero hasta le puse agüita y comida allá afuera, cuando lo vi acercándose las primeras noches. Pero no venía por eso. Ya se llevó a dos de mis perritos. Primero al más grandecito de todos, a Ramón. Tenía muchos años conmigo. El que más me cuidaba. Me lo mató y se lo llevó. Y luego también se llevó a Lucy, una perrita. Y siento que se los quiere llevar a todos. Por alguna razón, y aunque suene raro, cuando mi abuela dijo eso, me vino a la mente esa mirada del perro. Es difícil explicarlo como lo sentía aquella vez, pero era como maligna, como si nada le importara. Vio con total tranquilidad como la abuela soltó dos machetazos a unos centímetros de su cara. Fui hacia la puerta para asegurarme de que estuviera bien cerrada, y al llegar a ella me di cuenta de que estaba casi de mi tamaño. Es decir, me di cuenta del tamaño sobrenatural que debía tener aquel perro. Abuela, le dije. ¿Cómo es posible que ande por aquí desde hace días y no hayas llamado a la policía, o a tus hijos, a nosotros, para venir a ayudarte y a cuidarte? Mi abuela se quedó callada un momento. Sus ojos reflejaban tristeza, pero al mismo tiempo una especie de alivio porque ya estábamos ahí, porque no estaba sola. No me iban a creer, dijo. O iban a pensar que era porque quería que viniera nada más, un pretexto, como me llegaron a decir antes. Así y mejor. Y ya el 24 que lleguen lo espantamos entre todos. La abuela nos contó más historias de nuestros papás, a los que podíamos imaginar jugando por allí en el patio, hasta que nos dieron casi las 10 y nos fuimos a dormir. Nos íbamos a quedar en el cuartito de mi tío César, papá de Abigail. Él había sido de los últimos en irse y cuando recién nació Abigail, hizo un cuartito cerca del cerco. El terreno era muy grande y era prácticamente una casita pequeña de dos habitaciones, lo que había construido para vivir ahí algunos años. Ahora estaba desocupada, aunque conservaba algunos muebles, entre ellos una cama. No sé si era mi falta de costumbre, pero el sonido del viento me terminó arrullando. No había más ruidos, como en casa. Parecía que estuviéramos en medio de la montaña, aunque no era así. Estábamos en una zona poblada, pero sumamente silenciosa a esa hora. Y entonces, de entre todo lo que narro en esta historia, pasó algo de lo que soy testigo, la cosa más aterradora que he visto en mi vida. Algo me despertó, algo que se escuchaba allá afuera. En un momento en el que el viento perdió su fuerza, lo escuché. Había algo justo afuera de nosotras, olfateándonos. Escuché una respiración como la de una bestia. Sentí que estaba en la ventana detrás de mi prima. Ella que hasta estaba roncando sin darse cuenta de nada, con ese sueño tan pesado de siempre. Yo me acerqué muy lentamente agachada, solo para ver que la ventana sí estuviera bien cerrada. Y sí, sí lo estaba, pero definitivamente había algo ahí atrás de ella. Me salí del cuarto hacia la otra habitación, que daba directamente hacia la casa de la abuela. Me asumé para ver si allá todo estaba bien. Y sobre todo para ver si sí estaban los perros, porque no estaban ladrando. Y era evidente que algo ya había abierto la puerta para meterse. Me asomé y alcancé a ver a uno de los perros profundamente dormido junto a la puerta de la casa de la abuela. Tenía la luz prendida y alcanzaba a distinguirlo con claridad. Fue entonces, cuando algo más me llamó la atención. A unos metros, por la parte de atrás de la casa, frente a la ventana de la abuela había algo. Algo parado ahí. Un perro. Un perro que se asomaba por la ventana, parado en dos patas. Un perro gigante, como del tamaño de una persona muy alta. Es muy difícil de creer. Yo sé que hay pocas personas que hayan podido ver algo así, pero les juro lo que yo vi. Me asusté mucho y regresé a la habitación donde dormía mi prima. Detrás de nuestra ventana seguíamos escuchando una respiración. Y ahora me aterraba la idea de que, algo similar a lo que acababa de ver, estuviera también ahí con nosotras. Al entrar, me di cuenta de que mi prima tenía los ojos abiertos, bien abiertos. Estaba de espaldas a la ventana. Y no quería voltear. Pero lo estaba escuchando todo. Le hice una seña de que se levantara sin hacer ruido. Nos pusimos una chamarra. Tenis. Y así, en pijama, nos pusimos frente a la puerta. Le dije que íbamos a correr a la casa de la abuela. Que no volteara hacia la parte de atrás. Que mirara directo a la puerta. Y que no dejara de correr. Contamos hasta tres. Y lo hicimos. Corrimos. Y aunque yo también evité voltear. Sí escuché el movedero de cosas en la parte de atrás de la casa. Donde la abuela guardaba cachivaches. Donde algo la estaba observando a través de la ventana. Mi abuela estaba despierta. Y estaba a punto de ir por nosotras. Así que abrió la puerta antes de que llegáramos a ella. Nos calmó. Y luego se quedó velando nuestro sueño. Creo, creo recordar que le habló a algún vecino. Le dijo que estuviera al pendiente. Pero, nada más. No hubo llamadas a la policía. No hubo llamadas a nuestros papás. Y de todas formas, por alguna razón. La mañana siguiente cuando desperté. Ya estaban mis papás ahí. También los papás de Abigail. Y fueron llegando más tíos. Era 23 de diciembre, pero parecía Navidad. Supongo que así se siente la Navidad. Yo no entendía. Se sentía algo de miedo, de nervio en el ambiente. Pero todos se comportaban como si estuvieran preparando una fiesta. Los tíos se hacían de comer afuera. Las tías preparaban tamales adentro. Los niños jugaban en ese patio enorme. Y la abuela observaba todo orgullosa. Llegó mi tío Esteban con Jordan, su perro. Un pastor alemán impresionante. Obediente y muy, muy fuerte. Y después de saludarnos a todos rápidamente. Se salió con él por la puerta de atrás. Y se fue a caminar hacia el cerro. Por la tarde nos mandaron a los primos por algunas cosas que faltaban. Para esa primera cena del 23. Y fue cuando Karen. Mi prima de las más grandes. Decidió platicar con nosotros. ¿Ustedes saben por qué estamos todos aquí? Sin esperar respuesta. Empezó a contarnos. Sin pedirnos discreción ni nada. Parecía que estaba por revelarnos una historia familiar que le sorprendía que no conociéramos. Y yo me quedé helada cuando mencionó el nombre de mi mamá. Es por algo que pasó con mi tía Marta cuando era muy chiquita. Tenía como 13 años. Por aquí cerca vivía un señor que vendía verduras que él mismo sembraba y cuidaba. Pero vivía muy bien. Tenía una casa no grande pero sí muy bonita, muy arreglada. Todos decían que andaba en cosas raras porque lo de sus verduras. Evidentemente no le alcanzaba para tener una casa así. Decían que era brujo. Mis abuelos solo le compraban verduras hasta que un día lo vieron platicando a través de la reja con mi tía Marta. Y le dio algo a probar. Aunque lo corrieron porque evidentemente era muy raro que un señor de 40 años anduviera platicando con una niña. No dejaba de volver para intentar hablar con ella. Y mi tía se había puesto como obsesionada con él. Como engatusada. Y pregúntenle a ella si quieren. Les va a decir que no recuerda lo que pasó en aquellas semanas. No recuerda nada. Pero mi tía empezó a decir su nombre por las noches. Dormida. Sudaba y hablaba y parecía tener pesadillas. Se puso muy mal hasta que el abuelito se fue una mañana a buscar al señor aquel. Lo encontró y le dio una golpiza. Sí, era brujo. Pero nada de lo que tenía le ayudó. Mi abuelo casi lo mata. Se supone que mi abuelo también tiene gente así en su ascendencia. Que estaba protegido. Pero por alguna razón. Las mujeres de su familia no. El brujo ese le dijo que él se salvaba. Pero que su esposa no. Cuando se llegue el momento de tu mujer. Vamos a ir por ella. Con lo que quede de su cuerpo. Nos vamos a quedar con su alma también. Nunca lo van a encontrar. Ya no vas a estar ahí para cuidarla. Dicen que mi abuelo no lo mató solo porque no era un asesino. Pero le siguió dando de golpes hasta que lo marcó. Hasta que le marcó la cara al brujo aquel para siempre. Desde ese día. Llevó en su rostro la huella de que hay gente con la que es mejor no meterse. Y dejó de venir a esta calle. Y mi tía Marta. Con el paso de los días. Volvió a la normalidad. Terminó ahora una historia y yo ni siquiera recordaba por qué habíamos ido a la tienda. Pero cuando llegamos a casa abracé a mi mamá. Estaba temblando. Y luego. Como si fueran un sueño. Nos pusimos todos alrededor de una fogata que habían armado en el jardín. Mi abuela estaba ahí. Los ojos de miedo de la noche anterior habían cambiado. Nos miraba a todos. Por primera vez en años. La familia estaba reunida. Todos sus hijos estaban ahí. Todos sus nietos. Sus yernos. Sus nueras. Yo me quedé dormida cerca de las diez. Me gustaría que ese momento hubiera durado para siempre. Pero no fue así. Yo me quedé dormida cerca de las diez porque no había dormido bien la noche anterior. Y me contaron después lo que pasó. Lo que pasó esa noche cuando ya quedaban pocos despiertos. Cuando bajaron varios perros del monte. Perros enormes que caminaban alrededor de la casa. Todos mis tíos estaban despiertos. Y los perros estaban nomás dando vueltas. Y por ahí de las tres de la mañana se quedaron quietos. Pudieron ver que eran cinco. Estaban todos parados alrededor de la casa. No solo en el cerro. Uno de ellos estaba en la puerta que está en la calle. Pero los perros de los vecinos no ladraron. A diferencia de con cualquier otro perro que se atrevía a pasar por ahí. Mi tío Esteban soltó a Jordan. Que se fue corriendo detrás de uno de estos perros y lo correteó hasta el cerro. Los demás siguieron dando vueltas. Pero en algún momento. Antes de que amaneciera. Se fueron. Jordan regresó como a las siete de la mañana. Agotado. Con sangre en todo el cuerpo. Alguna sangre era de él. Por dos heridas que tenía. Pero la mayoría no. Había tenido una pelea. Y el otro perro. Había sacado indudablemente la peor parte. Pobre Jordan descansó todo ese día. Y nos quedamos todos ahí. El 24. Y pasamos la que debe ser sin duda. Hasta ahora. La mejor navidad que recuerdo. Después de eso nos turnamos y visitamos a la abuela. Que yo creo que no volvió a estar sola muy a su pesar ni un solo día. Porque era una mujer muy independiente. Y le gustaba decirnos que ya no se podía ir a echar novio porque la cuidábamos tanto. Falleció en octubre del año siguiente. Como era su deseo. La cremamos inmediatamente. Y la llevamos a la iglesia al lado del abuelo como ella quería. La amenaza que les habían hecho, si era cierta, no se logró cumplir. Después de su velorio, nunca nos hemos vuelto a juntar todos. Dudo mucho que vayamos a pasar una navidad de nuevo juntos. Pero sí sé bien, por pláticas con mis primos. Cada quien en su casa. A su manera. Pero seguimos recordando aquella como la noche de los nahuales. Espero que no les haya aburrido mucho esta historia porque sé que tal vez no da tanto miedo. Pero les deseo felices fiestas y sobre todo, sobre todo, que aprovechen el tiempo. El tiempo que tienen junto a los suyos. Comunidad, esta es la historia de hoy. Y díganos, cuéntenos, ¿con quién van a pasar sus fiestas? Y si tienen a alguien a quien quieran y a quien no le hablan ahorita, díganos quién es. Díganos si se acuerdan por qué se pelearon. Si vale la pena aquello por lo que se pelearon. Yo creo que no. Y bueno, si podemos tomar una enseñanza de este relato es, como lo dice la propia autora, aprovechar el tiempo que tenemos. Que tengan la mejor navidad de su vida hasta ahora. Que la disfruten. Y recuerden que esta comunidad siempre, siempre, siempre va a estar para ustedes. Feliz Navidad. Esto fue Relatos de la Noche. Relatos de la Noche.